... ... ... Ay, lo que daría yo por encontrarme cara a cara con los visitantes. Me lo han dicho en más de una ocasión y como con un anhelo, como si esto fuese una experiencia excitante, atractiva, como un pasatiempo. Ahora, yo pienso que la larga historia de encuentros con ellos, sea lo que sean ellos, nos demuestra que el contenido psíquico es muy fuerte. Hay que tener mucho aplomo para seguir como si nada hubiera pasado después de encontrarse con estas figuras. Es como si hubiese un largo calvario, tengo que decirlo, en muchos de los testimonios que yo he conocido. Se queda ahí para siempre. Este caso que les voy a contar a continuación, respeta esa larga regla. Ocurrió en una villa muy tranquila, Flatwoods. 1952, mes de septiembre, corría el día 12 y era el atardecer. Había franjas rojizas en el cielo y se avecinaba la noche. Había un pequeño partido de béisbol entre un grupo de chavales de ciertas edades. Todos se detuvieron en seco, como paralizados. El motivo, una especie de meteoro que cruzaba el cielo. Y todos saltaron excitados, efectivamente. La aventura estaba ahí. ¿Saben por qué? Porque aquel meteoro, cometa estrella fugaz, no lo sabían. Había hecho algo diferente, inusual. Se había posado a unos dos kilómetros de las últimas casas rurales del pueblo de Flatwoods. Estaba tan cerca que se podía tocar con la mano, casi. Hay que entender la excitación juvenil de algunos. Hay que ir para allá. Pero ese grupo, esa comitiva, hizo algo interesante, muy racional. Avisar a la señorita Kathleen Hill, la profesora del pueblo. Que efectivamente lo que hizo fue asegurarse, mente lógica, coger sus prismáticos y a través de la ventana comprobar que efectivamente algo del tamaño de una casa, ni más ni menos, eso lo dijeron las autoridades, se había posado como una hoja muerta con un movimiento de balanceo sobre una colina llena de vegetación, próximo a un bosque en Flatwoods. Comprobando que era una realidad y era una fantasía, el grupo se puso en marcha. Lo que no imaginaban es lo que estaba a punto de sucederles, como nadie imagina lo que va a pasar con su encuentro cara a cara con los visitantes. Al llegar a unos 300 metros tuvieron el miedo. Nos acercamos, nos quedamos, la parálisis de precisamente la mente racional, los niños que no saben qué hacer. Y de pronto escuchan algo que lo cambia todo. ¿Cómo un simple sonido puede cambiar la percepción? ¡Bum, bum, bum, bum! El latido de un corazón, el latido de un corazón poderoso irradia la zona. Eso genera una sensación casi de atención, de angustia. Parece algo vivo. Y después lo que surge es un siseo. Un siseo que se va aproximando, un silbar que emite algo que está cerca. Están todos, los imaginamos ahora mismo, apiñados con una linterna, uno de ellos intentando descifrar el misterio, porque ya al recorrer los dos kilómetros, el manto de la noche se ha apoderado de las inmediaciones de Flatwoods. Y de pronto uno de los muchachos, que está a la derecha del grupo, siente, asegura y grita que alguien los está observando, que alguien los está mirando. La profesora es la primera en enfocar con los prismáticos y en darse cuenta de que hay dos ojos. Dos ojos de enorme tamaño, sin pupila. Igneos, que emiten una luz poderosa, que está rompiendo la oscuridad. Y que eso en el fondo es lo que enmarca una cara redondeada, más robótica que humana, que se abre paso, que está avanzando. Escuchen el crepitar, el crujir de las ramas, de ese algo que va en su encuentro. La parálisis, el terror, el pánico, casi abrazándose unos con otros. El grupo es totalmente comprensible, ¿verdad? Lo que surge entonces, en mitad del bosque, y ante aquellas personas, que son prácticamente 20 ojos los que están observando, es una figura que nos recordará de inmediato lo que contaba el jefe de patrullas de la chancha en este plató hace unas semanas. Es más, yo creo que es el retrato idéntico, aunque más preciso todavía, más cercano. Un sacerdote, un monje, algo inmenso. Y sobre todo, el detalle de un gorro terminado en pico, de un capuchón como elevado. Dentro, a diferencia del caso de Victoria del 84, que nos contaba aquí a la gente, dos ojos poderosos, que demuestran que hay un rostro, que hay una entidad. En un principio, la profesora cree que puede ser una de las habituales lechuzas, posada en alguna rama, que está causando un juego de sugestiones y miedos. Pero no. Aquello va aproximándose como si fuese impulsado por un patín, por algún tipo de energía hidráulica desconocida. No pisa el suelo. Se ve casi el flambear de ese traje que no llega a tocar terreno, movido por una especie de resorte o de aire. Está yendo lento pero seguro hacia el grupo. Antes de huir, con el miedo en la garganta, los niños aseguran que los brazos de un difunto, casi esqueletizados de alguien, asoman detrás de esa capa o los laterales de esa capa, terminados además en una especie de zarpa, de uña, de garra. El conjunto, como verán, es de los más estrambóticos, bizarros, pero también terroríficos de la historia de los visitantes. No hay tiempo para más. La comitiva sale como alma que lleva el diablo. Imaginamos los rezos, los lamentos, las caídas, los exabruptos y hasta los llantos, porque ya están niños muy pequeños en este grupo de inspección en Flatwoods. Se refugian en sus casas y hasta cerca de las 5 de la madrugada comprobarán cómo la casa luminosa que antes era el habitual meteoro ha estado emitiendo su luz. No se atreven a decir nada. Están presos de una especie de temor que los tiene paralizados. Al día siguiente, la señorita Hill sí que romperá el silencio, acudirá a la oficina del sheriff y este, como es lógico, realizará inspección del terreno, inspección ocular. ¿Qué se encontraron? En el lugar donde había aterrizado el meteoro, una superficie quemada, pero no hay restos de piedras, de rocas, nada. Una superficie lisa, como si algo muy pesado hubiese detenido allí toda su estructura. Y algo todavía más inquietante, si cabe. Dos raíles quemados también en el punto exacto de entrada al bosque y salida a la colina donde esta figura había aparecido. ¿Qué significaba todo eso? Un detalle más. Todo el grupo de niños, sobre todo los niños, tuvieron accesos de fiebre, temperatura elevadísima. Los doctores rurales pensaron que podía ser un acceso en algún caso de meningitis. Y también concluyeron que habían estado sometidos a una especie de energía solar. Lo insólito les había insolado. Luego se pasó, por fortuna, no se cumplieron los malos augurios. Ahí estaban las huellas, la incomprensión y los testigos que después guardaron silencio. Hicieron algunos dibujos esquemáticos que ahora vemos convertidos en realidad. Este era el monstruo de Flatwoods, como a partir de entonces se le bautizó. ¿Qué hacía y cuál era su cometido? Nunca lo sabremos. Como esta sección se basa en los casos que a mí me impresionaron, porque yo era niño y muchos de ellos se dan cuenta, están protagonizados por niños, yo les muestro pequeños documentos que para mí son muy históricos. El lomo, cómo está desgastado. Este libro lo compré en 1985, tenía 12 años. La punta del iceberg, la aproximación del reportero JJ Benítez a los casos de encuentros con ellos. Y en la portada, el haz de la linterna, el meteoro de fondo y el esbozo del monstruo de Flatwoods. Da la impresión, no sé qué les parece, de que esta figura imposible, esta especie de quimera de pesadilla, salió para asustar a unos testigos porque estaba haciéndose algo allí que no podía ser visto. ¿Algo qué? ¿Con qué objetivo? Algo en el fondo tan ilógico, tan incomprensible como la propia naturaleza de nuestros amigos, los visitantes. ¿Algo en el fondo tan ilógico, tan incomprensible como la propia naturaleza de nuestros amigos,